Al director provincial del Ministerio de la Juventud, Maciel. Jonathan Gómez, es completamente un placer y un honor para nosotros tenerlo aquí. Bueno, los jóvenes, al enterarse que venían para acá, han venido, se han comunicado con nosotros, nos han escrito por las redes, porque les interesa muchísimo su participación desde el día de hoy. Muy bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal estás? Muchas gracias. Me siento muy contento, muy regocijado, es un honor para mí que ustedes me puedan invitar a este programa de Liderazgo Juvenil y aquí estamos a las órdenes. Qué bueno, qué bueno. El honor es nuestro, hermano Jonathan. Estamos súper contentos de poder tenerte aquí, llevarle a todos nuestros radioescuchas de este Liderazgo Juvenil la oportunidad de informarse de la manera más veraz de todos esos proyectos interesantísimos que nos tienen desde el Ministerio de la Juventud. Pero vamos a mostrarle a nuestro pueblo de Pedro Gran y el mundo quién es en realidad Jonathan Gómez. Hermano, ¿dónde usted nació? Yo nací aquí en la provincia de Santo Domingo, en un hospital de Jarrera. ¿De la Vega? De Jarrera. Ah, de Jarrera. Sí. Así que, ¿por qué? ¿Y cuándo retombran? ¿Cómo llegan a Pedro Gran? A la edad de ocho años llego aquí a Pedro Gran. Mis padres deciden venir a vivir aquí a Pedro Gran y vengo con ellos aquí a la edad de ocho años. Pedro Gran estoy. Me imagino que estudió aquí, sus estudios básicos fueron aquí, cualquier secundario. ¿Cuáles escuelas? Estudié en la escuela Pedro Gran, fue mi inicio. En la escuela Pedro Gran y ahí pasé al campamento 16 de agosto y luego pasé a hacer bachillerato en el Liceo Gregorio Luperón. Muy bien, muy bien. ¿Y es entonces de la Ucamay, hermano? ¿Usted es de la Ucamay? No, soy de la Universidad Católica de Santo Domingo. De la Católica de Santo Domingo. De la Católica de Santo Domingo en congregaciones internacionales. Sí. Ay, ya. Ya, de comático tenemos nosotros aquí en Pedro Gran. Pero, señores, qué interesante. Jonathan Gómez, relaciones internacionales. ¿Pongue por aquí? Mira, realmente a mí me apasiona mucho la parte de poder servir a la persona. Y más bien yo estaba interesado por ciencias políticas. Pero a los va y veis de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, decidí inscribirme en la Católica a estudiar relaciones internacionales. Que tenía más afines con las ciencias políticas. Muy bien. ¿Podemos colegir entonces nosotros de todo el peligro? Todavía esa área no la he desarrollado porque en las relaciones internacionales hay varias áreas que luego que usted se gradúa y se especializa con las obras. ¿Todavía no ha conseguido nada ahí en la enseñaría? No, no. No ha conseguido nada en la enseñaría. Qué bueno. Te imaginemos hacer nosotros la oportunidad de tener un cónsul, un representante en el exterior que aquí es Pedro Gran. Pero es porque así sea la voluntad del Señor. Quiera Dios, hermano. Quiera Dios. Desde que iniciamos la entrevista, tenemos ese espíritu y nosotros que somos tus amigos y te conocemos. Sabemos que tú eres cristiano. Amén. Así es. Para la ángel de Dios. Tú eres cristiano. Somos cristianos de edad de 12 años. Conocemos al Señor. Bueno, iniciamos ahí en la iglesia de Dios Cristo, la senda del kilómetro 27, Salomio Reño, con el pastor Ramón Almonte. Y ahora estamos al frente de una congregación, se llama Iglesia en Cristo Jesús Fernando Sendero. Ahí mismo en la autopista Duarte 120. Esa congregación está bajo tu responsabilidad. Estamos al frente. El Señor nos ha puesto ahí al frente. Sí, qué bueno. Qué bueno de no ser a Dios. Muy importante. Así es. Hablando de tu familia, porque te vemos haciendo mucho trabajo comunitario, mucho trabajo social, haciendo la obra, la parte eclesiástica. Mi familia está bien, gracias al Señor, mis padres están bien, mi madre. Estoy hoy casado con una venezolana, yo soy Yalía Ramírez. Hace seis años que estamos casados. Anoche hubo un problema en tu casa, ¿eh? En ese juego. ¿Y cómo te haces en el pateo eso? Bueno, estábamos acá viendo el juego ahí, ella puso una imagen en Facebook, que a quién iba, si al Plátano Power o a la Arepa Power. A la Arepa Power. Y lógicamente la no se haces en el pateo. Porque le decíamos lamentablemente, el Plátano Power va a acabar con la Arepa Power. Vaya, vaya nuestro saludo para esa ayuntin y la dama, que acompaña a este hermano, en las naciones familiares, esposa, activa de la República Urbaciana de Venezuela. Me damos que anoche perdieron, pero bueno, se puso el Plátano Power. Tenían que perder, hermano. Así es, qué bueno. Señores, este es nuestro invitado de hoy. Un joven ameno, un joven simpático, cristiano, fácil de llegar, que donde quiera que te encuentre, Jonathan lo que recibe, es un abrazo, un espaldarazo, con esa virtud, con esa afabilidad que siempre te ha caracterizado. Y nosotros contentísimo de poderte tener aquí. Y será entonces va a ser, luego de la pausa, que ya comienza, y no ves, me extraña, eh, que comience a la gente a llamar. Vamos, 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 vamos. Saludos. Buenas, está Silvidad Comunic, ¿quién no sabe de dónde? ¿Cuál es de dos? Para felicitar a nosotros, Rafa, y a este cliente que tiene que estar hoy, que hoy, que prepararnos, que lograr, que debería sentir un hijo, que tendrían las personas que conmigo. Así es, así nos sentimos. Es muy buena palabra para el Señor que nos llama desde el campamento de Cintiagosto. Saludos a todas esas personas del campamento de Cintiagosto que nos escuchan. Bueno, y muchas gracias por llamar. Gracias a ustedes. Bueno, Yorata, ahí está tu pueblo, ¿verdad? Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno, constantísimo. Muchísimas gracias a ese Radio Escucha que está en sintonía con nosotros. Así como él lo hizo, pueden hacerlo ustedes también. Así es, a través del 809-559-7608. Pueden contactarnos a través de ese número de teléfono. Y también es nuestro grupo en WhatsApp, 809-559-7608. ¿Cómo llega un joven cristiano, o demás, estudió relaciones exteriores, o llega al Ministerio de la Cultura? Eso nosotros lo vamos a ver, amigos. Gracias a todos, ya que tenemos la presencia de este medio prestigioso líder de la prensa local que logran noticias. Aquí ustedes podrán ver nuestras reproducciones a través de Vendrevo. Y continuar, luego, de la pausa. Volvemos a ver.